Fue la primera intendenta de Montevideo, también fue subsecretaria del MIES y desde el próximo viernes será la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué se puede esperar de este año en materia política? ¿Cómo ve la interna del Frente Amplio? ¿Cómo ve a Montevideo? Con Ana Olivera estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así comienza la Dove. ¿Se deja limpia Montevideo? Yo creo que no tan limpia como quisiéramos, pero mucho más limpia que hace cinco años, no tengo dudas. ¿Contenta de que se va o con ese cierto? Primero que nada, además de querer mucho a Montevideo, quiero mucho esta institución tan compleja. Se lo decía ayer a los nuevos concejales municipales, la tarea del gobierno departamental y de los municipios es apasionante. Tiene que ver con absolutamente toda la vida de los ciudadanos, desde la gestación hasta la muerte. Y por lo tanto, yo me he sentido muy feliz aquí. No son mis primeros cinco años aquí, son 15 años de la vida en esta institución. Por lo tanto, la conozco, conozco mucho a sus trabajadores. Ayer estuve despidiéndome de áreas que le dan mucha satisfacción a los ciudadanos, como las áreas verdes, donde quintuplicamos, hablando de gasto, lo que invertimos en la poda de Montevideo y porque logramos finalmente vencernos a nosotros mismos y tener flores en los canteros de Montevideo. Con la gente de Alumbrado, que es un área que está dando satisfacción y que empezaron a prender antes de ayer las primeras luces de la nueva iluminación de 18 de julio. Es decir, aquí hay muchísima gente, lo ejemplifico, pero a ver, inauguramos el Centro de Fotografía en Montevideo. Es decir, es una joyita demostrando que lo público puede ser de excelencia. Y precisamente esta noche aquí, en vivo, en Lago B, en la pantalla de TV Ciudad, vamos a conversar con la diputada profesora Ana Olivera. Ana, es un gusto recibirte en Lago B. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias y es un gusto para mí estar aquí, realmente. Bueno, ahí veíamos, fuimos al archivo, una nota que hicieron los colegas de Canal 10 del programa Arriba Gente. En tu último día como intendenta de Montevideo, ahí escuchábamos cómo hacías una especie de balance de tu gestión. Hoy, a casi 10 años, el año que viene vas a cumplir 10 años de esa experiencia. ¿Qué evaluación haces, por ejemplo, de tu pasaje por la intendencia como intendenta? Porque ya habías trabajado antes en la comuna. Lo que pasa es que es un continuo y como digo ahí, me emociono mucho ver eso. Te veo emocionada, te vi emocionada cuando estabas mirando ese teléfono. Exactamente, porque fueron 15 años en la intendencia y la gente dice, ¡ay, qué suerte! Ahora estás más tranquila. Cuando me fui del MIDE, es como que era que me había sacado un peso de encima, ¿no? Y todo lo contrario, yo disfruté mucho la gestión de la intendencia de Montevideo. No hay gestión sin conflicto. Entonces, la gente mira el conflicto y no ve el conjunto, muchas veces, ¿no? La gente es una generalidad que no da cuenta de la realidad muchas veces. Entonces, de verdad que esos años, además, mostraron algo que nosotros decimos siempre, y va a ser parte de lo que voy a decir el primero, porque van a estar, creo que todos los exintendentes o sus representantes, el día que asuman la Cámara y la actual intendenta, y que eso que dijimos siempre de la continuidad y el cambio, ¿verdad?, han estado presentes. Yo fui muy feliz los 10 años con Mariano. Me tocó, como digo yo, siempre me han tocado sueños del pibe. Bueno, me tocó el tema de que creciera la descentralización, que es algo que entiendo que es muy importante para Montevideo, que es muy importante para el país. Porque, bueno, después fui parte, o antes de ser intendenta, fui parte en el 2009 de los debates de la Ley Nacional de Descentralización. Y en esa continuidad y cambio, siempre digo, ¿qué fue lo que me definió para aceptar ser candidata a la Intendencia de Montevideo? La posibilidad de instalar los ocho municipios. Porque es la posibilidad de trabajar y de resolver problemas más cerca de la gente. Continuidad, porque muchas de las cosas que hice habían comenzado con Ricardo, por ejemplo. Otras, como las obras de diseñamiento, eran de una política permanente de la Intendencia, o la instalación de las primeras plantas de clasificado, o era una continuidad y fue una continuidad y tuve, la verdad, que una satisfacción enorme de inaugurar, de culminar y de inaugurar el mercado agrícola de Montevideo, que lo vi hoy mientras estaba esperando todo el tiempo en las imágenes. Otra joya que tiene. Me dio la oportunidad la gente del Centro de Fotografía de Montevideo de trasladarlo, de remozar aquel viejo Bazar Mitre en un proceso que fue de ir haciéndolo de a poco, con un equipo que es fantástico. Y es eso lo que muchas veces la gente que te pregunta por la Intendencia no sabe que aquí hay equipos de gente que están comprometidas, que sienten la vocación de servicio. Yo ahí mencionaba alumbrado público y te decía a ti por lo bajo, la gente alumbrado realmente, aparte, Mariano era un obsesivo, y yo soy bastante obsesiva también, y Mariano a uno lo llamaba a las seis y media de la mañana, el otro día hablaba con Salvador Esqueloto, que me pidió que preparara para una exposición que iba a hacer, escribiera unas cosas sobre Mariano, y los dos nos acordábamos, o sea, Mariano salía a caminar de mañana, arrancaba el teléfono y vos tenías que salir atrás a ver qué resolvías. La gente de alumbrado fue de la que vivió, y los diarios verdes conmigo, ese mismo problema, porque uno que recorre, ¿qué pasó acá? Ah, que acá se apagó, ¿qué pasó acá? Y la gente respondía, y respondía con ganas, y tenía iniciativas, y las sigue teniendo, porque el otro día me saqué una foto abajo ahí, en la Plaza Libertad, con la Plaza Libertad toda iluminada, el día que terminó el curso, y son las iniciativas que van teniendo, y que van cambiando, y que van mejorando. Entonces sí, me emociona mucho hablar de la Intendencia de Montevideo. Mariano siempre decía que Montevideo es lo urbano y lo humano. Y después, algo que tengo en el corazón y que no abandoné nunca, después que me fui de la Intendencia, mientras estuve en el Ministerio, seguí trabajando, y hoy como diputada seguí participando, que es el Plan Casavalle. El Plan Casavalle instaló el Consejo de Casavalle a Ricardo Ehrlich en el 2009. A mí me tocó desarrollar el Consejo, que se hiciera el plan, que se escribiera el plan, y las primeras obras, ¿verdad? La Plaza Casavalle, la Policlínica Nueva, el Centro Cívico Luisa Cuesta, el Amfiteatro de Marconi, y sin embargo, la deuda sigue siendo enorme con ese barrio. Ana, ahí en la primera pregunta que hacía la colega, diez años atrás, es una pregunta que yo hoy le podría hacer al Intendente de Montevideo, a la ingeniera Carolina Cose, que tiene que ver con la basura de Montevideo. Es un tema que sigue estando presente, es un tema que genera preocupación en los montevidianos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué mirada tenés sobre ese tema? Bueno, primero que nada, creo, lo decía hoy en una radio de mañana, nosotros hemos avanzado enormemente con el tema de la limpieza, aunque la ciudad no esté lo limpia que queremos. Así me fui yo, sintiendo que habíamos elaborado un plan director, que habíamos mejorado los contenedores. En las redes, que a uno lo insultan bastante, me dicen, ¿y dónde están tus barredoras? Pero las barredoras funcionaron y algunas compradas hace 12, 13 años todavía siguen utilizándose. Claro que también en 10 años, que hará el año que viene que me fui, porque me fui el día que terminaba el mandato, en ese momento, de ese momento ahora, han avanzado las tecnologías, hay barredoras que son más prácticas, más pequeñas que aquellos que habíamos comprado, y hay una calidad de la respuesta en este periodo bien importante. Yo le decía, yo salí hoy de mi casa. En mi casa, el contenedor, aparte, en donde vivo, que vivo en la blanqueada, es decir, hay un portero que se ocupa de recoger, de esto y lo otro, pero cuando salí hoy de mañana era muy temprano. Yo tenía que estar acá en el centro a las 8 de la mañana. Juan, estaba todo afuera y, en realidad, no había tanta basura en el contenedor, no era que el contenedor estuviera lleno. Vos sacás la foto, la mandás, viene, te la limpia, o llega Juan y viene y lo arregla. Y cuando vuelva hora de noche, está otra vez afuera. Entonces, ahí hay un tema que nosotros tenemos que analizar, vinculado con la corresponsabilidad. Yo viví igual otras cosas el último año, ¿no? El último año que era año electoral. Ustedes recordarán, inclusive había alguien que tenía un programa acá en TV Ciudad, Escagliola, que se dedicó a verificar el tema de algunos contenedores, inclusive detectó las matrículas de vehículos que tiraban para afuera. Y se hizo la denuncia. Padece un siglo, pero fue hace 10 años. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es la parte de la corresponsabilidad que no se entiende? Y después hay otra que creo que está siendo superada, que tiene que ver con el tema de la enorme cantidad de volumen, el packing, ¿verdad? Que ese es otro de los aspectos en los que, bueno, cuando se crearon las distintas clasificadoras de residuos, o sea, cuando creamos las primeras plantas, se presuponía que esa basura clasificada que hacíamos en los supermercados y esto, lo otro, iba íntegra para las plantas, para que llegara seca. Doy un ejemplo. Los contenedores acá que estaban separados, los de la seca, de la húmeda. Y, sin embargo, cuando recogían la seca y llegaba a la planta, había basura húmeda. ¿Por qué? Si la gente sabía que eso iba para un lugar de gente que después se transformaron, es decir, en aquel momento estaban gestionadas para un ONG, después se fueron autonomizando, ¿verdad? Y sabías que iba para gente que trabajaba y su ingreso iba a depender de eso. Y, sin embargo, tirabas cualquier cosa en la que sabías que tenía que ir la basura seca. Entonces, siempre me acusaron de que le he hecho la culpa a la gente. No digo eso porque hay un aspecto que tiene que ver con lo educativo que abarca al conjunto de la sociedad e incluye al conjunto del Estado, sin lugar a dudas. ¿Considerás que la multa es una solución también? ¿Aplicar multas? Yo creo que la multa es una solución, sobre todo en algunos casos que nosotros vimos y eso lo viví no solamente cuando fui intendenta, lo viví también en los años de Mariano, cuando teníamos empresas que nos rellenaban lugares que no podían ser rellenados con sus escombros, en vez de hacer lo que había que hacer con los escombros, con empresas que no contrataban a una empresa para que les retirara su residuo y, por lo tanto, lo que hacían era que le daban unos pesos o el clasificador iba y se llevaba esa basura y iba haciendo, digamos, el descarte antes de llegar a la venta de lo que de ahí sacaba. Hicimos una campaña bien importante con los comerciantes en este sentido y creo que eso en estos periodos avanzó, avanzó con Daniel y continuó con Carolina vinculado con el tema de los motocarros, volviendo a la zona de Casavalle y específicamente en Marconi. ¿Cuántos de los que allí clasificaban con carro y con caballo hoy tienen su camioncito ahí al costado del anfiteatro de Marconi o frente a la Plaza de los Sueños? El otro día me encontré con la gente que tiene un almacencito ahí en Aparicio Sarabia recogiendo en el Hispano con un camión prolijamente uniformados. Es decir, o sea, en esas cosas hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Ahora, sin duda alguna, es decir, tenemos que seguir abordando porque la ciudad tiene que verse limpia. No tiene por qué haber basura afuera del contenedor cuando el contenedor no está lleno y se recoge con la regularidad que tiene que ser recoge. Acá conecto con otra de tus responsabilidades en los últimos tiempos. Cuando fuiste subsecretaria del MIES, nosotros caminamos por acá, por la zona del Canal, Centro, Ciudad Deja, Cordón. Vemos muchísimas personas en situación de calle. Es una realidad que cualquiera lo puede llegar a constatar. ¿Cómo se debería encarar ese tema? Pensando en los desafíos del próximo año. Bueno, primero que nada, creo que hay una serie de encadenamientos que son los que producen que tengamos más personas en situación de calle. porque cuando uno hace los censos, como hicimos nosotros, como ha hecho el actual gobierno, con un crecimiento enorme en este último tiempo, lo hace para que el diagnóstico le sirva para transformar la realidad. No es para presentar una gráfica, vengo yo al programa y te digo, bueno, hay tantos que vienen de tal institución, hay otros tantos. No, o sea, bueno, si vienen, si la mayor parte de las personas que hoy están en calle, es decir, provienen de una determinada institucionalización, es decir, estuvieron en algún momento en el INISA, estuvieron en el INAU, o provienen de la privación de libertad, en un país que creció en 5.000 personas en 4 años en la privación de libertad, y que en general muchas veces no es solamente con qué va a vivir la persona que sale de la cárcel, sino a dónde va a ir, porque en general muchos de ellos no pueden volver ni a la casa ni al barrio. Esas cosas las dicen los estudios que hemos hecho, además del tema del consumo problemático, y además, sobre todo, de un tema que requiere un abordaje profundo, que es el tema de la salud mental, y que en algunos casos es un círculo. Hay algunas personas que sí, por determinados cortes en la vida, las vi, las conocí, como seguramente muchos de ustedes las ven por acá, porque lo peor que uno puede hacer es pasar y ser indiferente. Muchas veces yo escuché como crítica que quienes estuvimos en la gestión pasada decíamos, bueno, eligen eso. No, no, nadie elige vivir de determinada, en condiciones que no son dignas. No tienen oportunidad de elegir, que no es lo mismo. Eso no quiere decir que tú puedas llevarlos y que permanezcan en el lugar al que tú los llevaste, porque no están privados de libertad. Y ahí es donde hay un tema importante. Entonces vos tenés que trabajar el antes, el trabajar el después está complejo. Y por eso nosotros en su momento, cuando teníamos la coordinación coordinación que llamábamos Intercalle, el tema era cómo cuando se trabajaba en el INAHU y los gurises iban a cumplir, y las gurisas 18 años, es decir, cómo antes vos ibas preparando la posibilidad de su inclusión en el mundo del trabajo, de cuáles eran las posibilidades de vivienda que ibas a tener. Lo mismo cuando alguien salía del INISA, sobre todo cuando se trataba de alguien que iba a estar seis meses en el INISA y que quizás no iba a poder volver directamente a donde estaba. Cómo ayudabas, cómo dabas una mano en ese sentido. Con la privación de libertad, con el crecimiento de las personas en privación de libertad, es todavía más complejo. Porque el hacinamiento en las cárceles, no estoy diciendo nada que no diga el comisionado parlamentario, el consumo no termina adentro de la cárcel, adentro de la cárcel hay consumo, lo dice todo el mundo, adentro de la cárcel hemos tenido las cosas que se han vivido con personas, es decir, que ha pasado inadvertido que estuvieran un mes entero siendo torturados prácticamente. Entonces, ¿cómo sale el que sale? ¿En qué condiciones de salud mental? Otra de las críticas que nos hacían cuando decían que nosotros justificamos, yo dije una vez una frase y es que hay una manera distinta de estar en la calle. Es decir, ¿estoy justificando o estoy...? No, no, estoy describiendo una situación. ¿Qué situación estoy describiendo? Las personas cuando salen de la privación de libertad reproducen en la calle los mismos códigos que tenían adentro. Por lo tanto, paso por el costado del Pereira Rosel y veo un grupo de personas, unos pelando y otros haciendo un fueguito para cocinar en la olla. ¿Se entiende? Entonces, o eso es justificar. No, estoy diciendo lo que está pasando. Esas mismas personas en nuestra época después estaban vinculadas con una boca que había del otro lado, cerquita de la española. O sea, es el mantenimiento, entonces, es el antes, no es el después. Con el después podés trabajar, es decir, sin lugar a dudas tenés la obligación de trabajar, porque uno no puede dar a las personas por perdidas. Esa es mi concepción, no hay una humanidad desechable y creo que tenemos que ser conscientes de eso. El otro día recordaba a mi querido Marcos Velázquez cuando decía la semilla ni sabe que la culpa es del terreno. Y parece que cuando uno dice estas cosas uno es inocente. No, es así. Es decir, depende del contexto en que fuiste consolidando tu vida, avanzando, desarrollándote y después, es decir, cómo de alguna manera lográs insertarte en la vida. Pero no podemos partir de la base de que eso no tiene solución. Quiero saber qué, pensás de la interna del frente, el Partido Comunista está apoyando a la precandidatura de la ingeniera Carolina Cosa. Se te viene un desafío muy interesante desde el primero de marzo. Hacemos una pausa y seguimos conversando. Cómo no, porque este tema que me planteaste es un tema que... Es para hablar en un programa entero. Y es un tema en el que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, que ha trabajado mucho sobre estos temas, que conoce la práctica, la vida real, que trabaja en instituciones. La gente que trabaja, además, con las propias personas en situación de calle organizadas. Hay que escuchar mucho también para poder abordar el tema. Hacemos pausa y ya seguimos, ¿te parece? Ya sigue Lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con la diputada Ana Olivera. Lo mencionaba recién antes de la pausa, ¿no? Campaña electoral, el Partido Comunista apoya la precandidatura de Cose. Cuatro precandidatos tienen el Frente Amplio, un único programa, lo cual implica un desafío para los precandidatos, que es diferenciarse entre ellos, ¿no? Teniendo en cuenta este programa que mencionaba recién, ¿qué diferencia Cose del resto de su mirada? Bueno, en primer lugar, quizás es, junto con Mario, de los candidatos que más conozco, ¿no? O la candidata que más conozco. En segundo lugar, por ese conocimiento, a ver, la trayectoria de Carolina Cose. Carolina Cose fue directora del área informática de la Intendencia de Montevideo. La conocí antes de ser intendenta, porque yo pensaba que ella podía seguir siendo la directora de informática. Y muy cómicamente, cuando le propusieron ser la directora de Antel, le recriminé que cómo me abandonaba. Que te dejaba, digamos. Ahí está. Y sobre todo porque ella tiene, todos tenemos nuestros nudos críticos, ¿no? Nuestros núcleos delirantes, dice la gente, ¿no? Y ella, el tema de todo lo que tiene que ver con la aplicación tecnológica, es beneficio de la gente, ¿no? Entonces, en ese momento estábamos con todo el tema de las máquinas en los ómnibus, que ya es, ¿no? Ahora estamos, bueno, en estos días se anunciaron otras cosas, en otra etapa totalmente. Pero ya en aquel momento, ella tenía esa visión estratégica de hacia dónde había que ir, hacia dónde llegar. Porque para llegar a determinados lugares, uno tiene que dar muchos pasos antes de llegar a ese lugar. Y el hecho de que ella estuviera en Antel y que junto al equipo que yo encabecé se quedara una persona que hoy nos falta mucho, que se llama Rafael Mendive, que fue el encargado de inversiones durante la gestión en la que estuve al frente, eso nos posibilitó trabajar junto con ella en Antel en más de 20 proyectos distintos. Y uno de ellos, muy conocido, es el Antel Arena. Claro, que nace en tu administración, en realidad, ¿no? Porque el 10 de octubre de 2010, o sea, yo había asumido en julio, 10 de octubre del 2010 se cae el techo del cilindro. No se desploma. Se corre así, se cae enterito así. Producto de un incendio, ¿no? Exactamente. La intendencia ya con Erlich había pensado que Montevideo necesitaba un centro de convenciones, que necesitaba un centro de espectáculos techado, con buena acústica, que no lo había, que precisaba un predio ferial. Y había venido una propuesta de la Feria de Valencia y frente a eso se había solicitado permiso a la Junta Departamental, inclusive para la enajenación de unos terrenos que había en Carrasco, que tenían un valor muy grande, porque ofrecer allí, en el medio de esa zona, que todavía estaba deprimida, estaba el proyecto del mercado modelo y estaba el proyecto de seguir Mariano Estapea hasta el hipódromo de Maroñas. Todo un proyecto completo, que son esos proyectos que llevan mucho tiempo. Bueno, el mercado modelo, porque además, con la crisis del 2002 había muchas cosas que se cayeron, porque hubo un proyecto en esa época. Entonces, bueno, con este tema, yo soy muy detallista, te pido disculpas, en ese momento avanzamos con el proceso de licitación. La empresa no tenía los dineros para la garantía, que eran 18 millones de dólares, y no se podía adjudicar en esas condiciones. Por lo tanto, se declaró desierto y a Rafael se le ocurrió, en el marco de todo, si habíamos hecho un convenio marco y habíamos empezado a hacer convenios específicos, hablar con Antel, a ver si no podíamos ser socios en esto también. Y ahí aparece esa visión estratégica, esa ejecutividad que caracteriza a Carolina, porque primero inmediatamente dijo que sí, vamos a medias, no sé cuánto. Y a los 15 días, más o menos, viene Rafael y me dice, ¿sabés qué? Vamos a tener una reunión. ¿Por qué? Porque Carolina estuvo estudiando el tema este de las arenas y resulta que en la mayor parte del mundo las arenas son gestionadas por empresas de telecomunicaciones. Así que, en realidad, ella propondría que fuera íntegramente la inversión de Antel. Según Rafael, yo demoré unos segundos en decirle que sí, porque había un compromiso que habíamos asumido, que era que no iba a ser un nuevo sodre. Y, por lo tanto, el tener esa posibilidad, y eso implicó un proceso del que la Intendencia y el Municipio D fueron partícipes desde el inicio. Porque eso es cuando se habla de la plata, no se habla de lo que significó la primer cancha infantil de Baby Football con césped sintético, lo que significó el jardín de infantes China Zorrilla, lo que significó el traslado del Museo de la Aeronáutica, o sea, lo que significó todo el parque alrededor y lo que significó el canario luna. Esos eran los reclamos de los vecinos más una calle que había que hacer. Entonces, hubo unida y vuelta permanente con una respuesta casi inmediata a cada uno de esos temas. Yo te estoy dando este ejemplo porque, de alguna manera, describe a Carolina Cosi la capacidad de mirada estratégica de ejecución, de pensar cómo hacerlo, de llamar a concurso, de convocar a los principales arquitectos uruguayos para que eligieran y definieran en ese concurso cuál era la obra que debía ser. Recuerdo la presentación, recuerdo a Vignoli que ya no está físicamente bajándose y subiendo. ¿Se acuerdan que él usaba una cantidad enorme de lentes para explicar por qué se había elegido el proyecto que se había elegido? de verdad, es decir, que esto la pinta. Nosotros, después, en el Mides, ella, Ministro de Industria, tuvimos la misma experiencia y eso significa capacidad de articulación, capacidad de gestionar con otros. En este caso, yo te dije el ejemplo de Antel con la Intendencia, que insisto, no fue uno sino fueron varios proyectos. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social fue la canasta de servicios para los hogares que accedían a la asignación familiar. La canasta de servicios que implicaba el tema de la electricidad, o sea, porque no te olvides que el Ministerio de Industria se vincula, salvo conoce, con el resto de los entes. Y aparte, en función de eso hizo un estudio, nuevamente, nos llamó a Marina y a mí, nos hizo una presentación de cómo pensaba que por dónde tenía que ir esto y lo otro. Rápidamente, es decir, y eso es una cosa que es una de las cosas que le ha faltado a este gobierno a la actual que es la articulación. Es decir, no pueden ser compartimentos estancos los ministerios, las intendencias porque la vida no es compartimentada, es compleja y ella tiene esa capacidad para articular. Me queda un minuto, Ana, pero no me quiero ir sin conversar de este desafío que vas a tener desde el primero de marzo de presidir la Cámara de Diputados siendo la primera legisladora del Partido Comunista. En asumir esa responsabilidad. Hay como, yo lo comentaba contigo, lo hablábamos recién antes de salir al aire, hay como una sensación a veces decir, ah, es el último año de gobierno, no pasa mucha cosa, no deja de ser un año importantísimo también. ¿Cómo lo tomás este desafío? Justamente será parte de las cosas que quiero plantear el viernes, el día que asuma, porque mucha gente me dice eso, vas a estar tranquila, los legisladores están en otra, todo el mundo está de campaña y yo digo, la vida de la gente no se suspende por la campaña electoral y por lo tanto desde el Parlamento, no quiere decir que sea el centro del mundo, pero hay muchas cosas en las cuales, primero, tenemos muchos proyectos de ley que quedaron ahí a mitad de camino, que o salieron de las comisiones o tienen media sanción, en los que vamos a tener que trabajar mucho. Hay otros en las que desde diputados podríamos ayudar mucho también hacia el Senado porque se invirtió mucho, por ejemplo, mucho trabajo de tejer y surcir para el proyecto de eutanasia que hoy está en el Senado y que debería culminar este periodo con su aprobación. Pero independientemente de eso, hay muchas regulaciones porque justamente el tema de la tecnología hace que vos tengas que pensar qué pasó con pedido ya, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que vos tengas de un día para el otro o por correo electrónico que te dé 250 personas? Bueno, ¿cuáles son las regulaciones que hay? ¿No tenemos que pensar, desde el Parlamento no se tiene que pensar sobre eso? Está pensado un tema y hay un proyecto ahí sobre el tema de otras plataformas, pero está pensado desde los empresarios y los trabajadores qué pasa en ese caso. Para ponerte otro ejemplo, y además el Parlamento tiene un rol de contralor natural del Poder Ejecutivo, es decir, en un año en que el Poder Ejecutivo, y lo digo con mucha honestidad intelectual, guardó mucha plata para gastar en el 2024. Primera infancia, año 2022, partida para la primera infancia de 50 millones de dólares, para el 22, para el 23, para el 24, y también, por supuesto, para el 25, porque el presupuesto del gobierno que venga será el presupuesto que deja el gobierno que se va. Los 50 millones de dólares del 22 no se gastaron. hay organismos que no tocaron un peso, porque era eso que yo digo, trabajar articuladamente. El Mides gastó una parte, ANEP en ese momento no gastó, INAU en ese momento no gastó, Ministerio de Vivienda no tocó un peso, es decir, hace, hizo alguna cosa, un programa que sugestivamente se llamaba 404. el programa en el ordenador del gasto, o sea, en las metas que implicaba. Ahí no se gastó, es más, los convenios lo firmaron en diciembre del 22, algo que debía haberse comenzado a gastar en enero del 22, para tener una idea de cuánto dinero, entonces, ¿dónde fue? Fue a la canastita de la Corporación para el Desarrollo, guardado, separadito. En el 23 pasó lo mismo, no se terminó de gastar, entonces, hay mucho dinero para el 24 y te das cuenta que estás hablando de la primera infancia, entonces, hubo un reconocimiento en el debate parlamentario de que había habido dificultades de ejecución para gastar y se creó un fondo de infancia que el que va a articular es alguien que está en presidencia, o sea, que yo digo, el rector resigna su rol de rector, que es el Ministerio de Desarrollo Social o el INAHU, uno de los dos, en relación a los temas de la primera infancia, pero el rector de todas las políticas sociales es el Ministerio de Desarrollo Social. Y al mismo tiempo crearon una persona pública no estatal, es decir, que se rige en el marco del derecho privado, donde hay instituciones privadas que podrán hacer propuestas, etcétera, etcétera, que eso empezó a regir desde enero de este año, o sea, que ahí hay mucho dinero acumulado para la primera infancia. Sin embargo, creció cuatro puntos la pobreza infantil entre el 19 y el 23. Seguimos en otro momento, hay muchos temas para conversar, se me terminó el tiempo, gracias Ana, mucha suerte, gracias por venir. Gracias a ustedes, todos los temas que me planteaste fueron muy apasionantes. Seguimos en otro momento. Gracias. Nos vamos, volvemos mañana después a las 20 horas, que pasen bien, chau. 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 ¡Gracias!